Gracias por tu gloria, gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Eres el Cordero, bendita el pecado, bendita la de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Y en la tierra paz a los hombres que amaré.